Muy buenas noches, bienvenidos a la campana, primer campanazo. Para esta semana, concretamente para el próximo viernes, está programada la posesión del nuevo rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, cargo que ya fue proveído y que estará en nombre del ex candidato a la Cámara de Representantes, Luis Fernando Gaviria. Recuerdan ustedes las semanas anteriores todo el tema que se movió en torno a la elección del sucesor de Luis Enrique Arango, pues quedó definido, bendiciones se otorgaron, consenso se logró y el próximo viernes, entonces, oficialmente, el nuevo rector de la Tecnológica, Luis Fernando Gaviria. Obviamente, empezará en palme y en firme el próximo año. Segundo campanazo, muy quieto, no mucho ha sonado el tema de la definición del candidato del Partido Liberal para la Alcaldía de Pereira. Recuerdan ustedes con ese zafarrancho que se armó cuando los dos concejales, Yesir Rossi y Juan Carlos Reinales, declinaron sus aspiraciones como candidatos o como precandidatos y se apartaron. Pues el Comité Político ha tratado de reunirse, lograr llegar a consensos, llamar al revil a estos nuevos concejales que hasta el momento guardan prudente distancia y silencio. Mientras tanto, siguen avanzando y en ese silencio va tomando mucha fuerza el nombre del concejal Juan Pablo Gallo, como una nueva figura dentro del liberalismo y una nueva figura, obviamente, dentro del liderazgo pereirano. Calladitos, calladitos, va ganando terreno ahí en las huestes liberales. Tercer campanazo. Esta semana está previsto que el Consejo de Pereira designe la nueva mesa directiva que estará a cargo el próximo año, el 2015, aunque ya está prácticamente todo cantado. Inclusive, aquí en esta sección, en meses anteriores, ya lo hemos mencionado. El secretario, muy seguramente, continuará siendo Alexander Pérez, quien ha hecho, además, una muy buena labor desde este cargo. Y el presidente, casi fijo, no es sino que le pongan la firma y se define, estará en cabeza de Julián Andrés Ospina, del Partido de la U, aunque obviamente muy cercano al uribismo. Recordemos que fue el único concejal que acompañó de frente la candidatura de Óscar Iván Zuluaga, poniendo inclusive en riesgo su curul por una posible doble militancia. No prosperó y muy seguramente será el presidente del Consejo de Pereira el próximo año. Suena en la campana la señora Esperanza Zapata, quien se coronó este fin de semana como la señora Colombia del adulto mayor, una muy bella dama del municipio de Dos Quebradas, que además ratifica y muestra ese respaldo que tiene la administración en Dos Quebradas hacia el adulto mayor, hacia estas actividades de promoción, de diversión, de esparcimiento. Muy bien por doña Esperanza y por toda esa cantidad de damas bellas que representa, no solo en Dos Quebradas, sino en toda Risaralda, demostrando que la belleza de la mujer pereidana, la belleza de la mujer risaraldense, está a flor de piel en todas sus etapas de la vida. No suena en la campana, obviamente, el tema de los diálogos de La Habana y concretamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Los colombianos, el gobierno, todos estábamos esperando simplemente que dijeran si liberan o no inmediatamente al general Sate y a los otros militares retenidos, entre ellos el soldado Jonathan Díaz, oriundo de esta tierra risaraldense. No estábamos esperando discursos metódicos, elucubraciones sobre la necesidad de que se continúe hablando, de que se busquen mecanismos para llegar a acuerdos y solucionar esos problemas, como lo han dicho. No, los colombianos estamos esperando una respuesta contundente. Lo liberan, los liberan o no y cuándo. Es la única respuesta que esperamos para que continúe y tenga certeza y credibilidad por parte de los colombianos los diálogos que se adelantan en La Habana, que además siguen en la cuerda floja con esos pocos hechos de paz que viene demostrando el grupo insurgente de las FARC. Recuerde que estamos en alianza con el blog del ministro www.blogdelministro.com. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.